Mercado Vial TV, un mundo de máquinas Hoy les quiero hablar de nuestra excavadora sobre neumático XMG en la cual vamos a hablar dos modelos en particular la XE150WB y la XE210WB Acá les presento la primera máquina, que es una de 14 toneladas está con un rodado de 10x20 tenemos una cabina que otorga mucha seguridad y ergonomía al operador está configurado con un motor CAMIN, un QSB 4.5 de 4 cilindros que da una potencia de 140 HP a 2000 RPM Este equipo viene configurado de fábrica con un balde de 0.6 metros cúbicos si pueden apreciar, tiene un brazo de 2.1 y una pluma de 4.6 metros viene configurado también con tercera función hidráulica cuenta con una profundidad máxima de excavación de 4.6 metros una altura máxima de excavación de 7.8 metros y cuenta con un alcance máximo horizontal de 8.9 metros el motor CAMIN con su transmisión ZF dan una conducción sobresaliente respecto de las dimensiones, están validadas por vialidad y por los requisitos de transporte es una máquina compacta que es muy fácil transportarla por distintos lados y se usa principalmente en puertos, aeropuertos, yacimientos de petróleo y construcción urbana y rural es un equipo muy fácil de mantener, todo lo que es cambio de filtro y todo el sistema de refrigeración está a la mano o sea, no es necesario subirse arriba de la máquina, solamente para el acceso al motor tenemos que ir por la parte superior fácil acceso a todos los componentes y mantenimiento diario bueno, en este costado de la máquina nos encontramos con todo el sistema hidráulico encontramos las bombas, que son dos bombas y tenemos todo el sistema de filtro y tal como dije adelante, todo el tema de mantenimiento es muy asequible y a la mano del mecánico la excavadora configura un motor Camin, modelo QSB 4.5 electrónico Tier 3 que entrega una potencia de 140 HP a 2000 RPM es de 4 cilindros, 4.5 litros excelente combinación de sistema hidráulico y motor logrando mayor potencia y ahorro de combustible bueno, aquí contamos con una cabina ergonómica un nuevo diseño, silenciosa, con vidrio templado tiene gran visión a todo su ángulo tiene la mira ahí arriba, en la parte superior tiene una iluminación dentro de la cabina es muy confortable, muy cómoda la columna de dirección regulable viene con sus pedaleras, fácil de limpiar control joystick para controlar la hoja topadora acá tenemos el sistema de luces, la radio todo lo que es la parte de calefacción la transmisión se controla con esta palanca y aquí tenemos todo lo que es el tema de iluminación panel de control integrado con pantalla grande entrega múltiple información control crucero de velocidad constante para reducir la fatiga del operador hoja topadora que se puede mover en paralelo y el estabilizador auxiliar para mejorar la estabilidad del soporte de la máquina están cuidadosamente diseñados para evitar daños al pavimento el avanzado sistema de freno de rueda hace que la máquina frene de forma más eficaz elimina el efecto de balanceo de la máquina sobre las ruedas al excavar y siguiendo con el vídeo de la excavadora sobre ruedas les presento el modelo más grande que estamos trayendo hoy día que es la XE 210 WB es una excavadora de 21 toneladas de peso operacional a diferencia de la otra excavadora que vimos esta viene configurada con un balde de 0,9 metros cúbicos y la pluma es de 5.7 metros el de largo con un brazo de 2,9 metros otra diferencia respecto del modelo anterior es que este modelo viene configurado con estabilizadores delanteros al igual que el modelo anterior en este costado tenemos todo el sistema hidráulico viene con todo el tema de doble bomba y todo el sistema de filtro y todo el sistema hidráulico para el mantenimiento de fácil acceso otra diferencia fundamental de este equipo respecto del otro que vimos es que este viene configurado con un motor CAMIN de 6 cilindros un QSB 6.7 de 6.7 litros TIR 3 electrónico que entrega una potencia de 180 HP a 2050 RPM las excavadoras hidráulicas de ruedas XCMG son potentes y lo suficientemente flexibles para manejar una variedad de condiciones de trabajo desempeñan un papel importante en aeropuertos, puertos, yacimientos petrolíferos construcción urbana y rural y y y y y y y